Alguien dice amén, cuantos dan gloria a Dios Te doy gracias Señor, por vererme así Por la vida que me das, te doy gracias Señor Te doy gracias Señor, por tenerme así Por la vida que me das, te doy gracias Señor Pagarte no puedo, mi vida Señor Me adoro mi Jesús, mientras mi vida me das Pagarte no puedo, mi vida Señor Me adoro mi Jesús, mientras mi vida me das No tengo nada Señor, solamente dice Como cuenta Señor, tómala por favor No tengo nada Señor, solamente dice Como cuenta Señor, tómala por favor No tengo nada, no tengo nada, no tengo nada Sabor de los saxofones, metales Por la vida que me das, te doy gracias Señor ¿Qué tal si escuchamos a la iglesia? Por la vida que me das, te doy gracias Señor Por la vida que me das, te doy gracias Señor Por la vida que me das, te doy gracias Señor Por la vida que me das, te doy gracias Señor Por dar la vida a este varón de Dios Un año más, de cantarle a Jesús Que Dios lo siga gustando, Diego Armado Pastor Cruz, Tomás Dambriz, adelante Gracias ¡Gracias!